Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de un proyecto que ya está funcionando desde más o menos octubre del año pasado, pertenece al ecosistema de Terra Ecosystem y aquí cuando lo veíamos en videos pasados acerca de cómo encontrar proyectos interesantes dentro del ecosistema de Terra y de Waves o de las principales blockchains de tercera generación aquí estaba buscando los decks que hay en este momento dentro del ecosistema y este Loop Markets lo he estado revisando junto con Astroport y este es el proyecto al que les quiero hablar en el día de hoy este es un Automatic Market Maker que funciona dentro de la blockchain de Terra y es un exchange descentralizado entonces simplemente con entrar acá al proyecto ya uno puede ver como las principales características en las cuales podemos tener una forma de ganar dinero es un exchange, podemos crear NFTs y es una alternativa DeFi bastante sólida porque está dentro de la blockchain de Terra una de mis preferidas aquí vemos que es un proyecto que tiene más de 900 mil transacciones ya más de 75 mil usuarios han publicado más de 50 mil artículos y tiene más de 8 productos para ofrecerle al mercado estos son algunos de los partners bastante grandes con los que ya trabaja el proyecto a Compliance, Terra, Iconium, Angel Protocol para Fee Capital y Collider Labs entonces aquí podemos ver que es una comunidad bastante ya seria, formada, grande el DEX pues tiene todas las ventajas de trabajar sobre una de las blockchains más rápidas más seguras y con mayor ecosistema y lo atractivo también es que aparte que tiene el ecosistema DeFi tiene el mercado, el marketplace para los NFT que podemos crear nosotros y compartir también aquí adentro tiene una wallet, su propia wallet que está por lanzarse dentro de muy poco en este Q1 del 2022 aquí vemos todo el roadmap que se ha venido cumpliendo a cabalidad arrancaron en agosto del 2021 con el lanzamiento oficial de la comunidad luego vino aquí el lanzamiento del DEX y para noviembre terminaron de afinar los números de pares más de 20 pares están trabajando junto con Ethereum y Bitcoin la versión beta del DEX ya para diciembre se lanzó el farming, el staking la versión beta de la wallet para iOS y Android y el mercado, el marketplace para los NFT se hizo el primer preview ya para este año están lanzándose pues todos los liquidity pools y el staking de NFTs también un módulo de aprendizaje, de tutoriales como con qué sex o centralized exchanges se está trabajando y cuáles utilizan proyectos sobre la blockchain de Ethereum para el segundo Q se va a lanzar la extensión para los web browsers como Chrome este si se lanza para Chrome también va a funcionar dentro de Brave y bueno aquí vienen cumpliendo a cabalidad todo eso deja una muy buena impresión de la seriedad y del profesionalismo con el que lo están trabajando aquí hablan de que van a tener IDOs también próximamente y bueno este es como la comunidad lo que está mostrando este módulo de aprendizaje está bien interesante para los que quieran ahondar un poco sobre los ocho servicios que está ofreciendo esta plataforma aquí si queremos ver pues todos los fundadores tienen su perfil dentro de LinkedIn para que los que quieran explorarlo lo puedan hacer también están contratando este es un proyecto que está radicado en Panamá en la República de Panamá y pues tiene todas las características para hacer un proyecto sólido dentro del ecosistema de Terra aquí también podemos ver el Gitbook en el que podemos ahondar en todos los aspectos más importantes del DEX los swaps que se pueden hacer dentro de este DEX como se arman los Liquidity Pools cuáles son los principales que es lo que vamos a ver en este momento como podemos hacer Farming y hacer staking con los Liquidity Pools que hemos armado y esto que me pareció bastante interesante es los airdrops por hacer staking del token de la plataforma que se llama Loop podemos acceder también a algunos airdrops entonces ya para no extendernos más entremos en materia entramos a la página dex.loop.markets y aquí nos podemos conectar con nuestra Terra Station Mobile yo aquí le voy a decir que me voy a conectar con la Terra Station Mobile tomo mi celular ustedes lo pueden ver acá en pantalla este es mi celular y voy a abrir voy a abrir la Terra Station Mobile y escaneo el QR Code entonces aquí ya simplemente autorizo desde mi Terra Station Mobile la conexión y ya estoy adentro recuerden que esta ventana movible es la pantalla de mi celular hay algunas cosas que hay que mostrárselas aquí y por eso la pongo en el escritorio para que quede dentro del video y ustedes puedan ver la parte que se hace dentro del celular aquí pues lo más importante lo que estuve detallando fueron las Pools con las que podemos hacer Farming o Staking también los APIs y la manera que podemos utilizar ya todo lo que tengamos dentro de nuestra Terra Station Wallet yo aquí estoy abriendo la Terra Station la app para el sistema operativo Linux y lo que quiero es empezar a ver que pares puedo colocar de hecho ya armé quería probar el funcionamiento antes de hacer el video a veces siempre en el video suceden errores y quise validar al par al que al que yo quiero con el que yo quiero hacer Liquidity Pool es este las recompensas me las pagan en Loop y con ese Loop pienso hacer Farm para también participar en los Air Drops entonces así le podemos sacar un máximo provecho con todos estos pares las recompensas nos las van a dar en el token de la plataforma Loop entonces ustedes pueden perfectamente escoger el que más les convenga yo escojo esta Stable Coin por el por el momento de de enorme volatilidad que hay no quiero incluir en la en la ecuación la la volatilidad del mercado y más adelante miro si armó otro par que me parece interesante es este de Biluna contra Luna y aquí podemos ver el APY combinado que podemos obtener por cada uno de estos pares entonces ya cada uno a su elección puede decidir aquí hay pares que ofrecen un altísimo APY como lo es este Loop contra USD 294% aquí vemos otro 332% ALO contra USD entonces la pregunta al millones cuál escoger no no sólo deben dejarse influenciar por el APY recuerden que también es importante mirar cuál es el total bloqueado de ese par lastimosamente no sé por qué aquí no está filtrando la columna por de mayor a menor pero aquí vemos que ahí hay algunos pares como este que es el que a mí me interesó que ya tiene 10.400.000 dólares bloqueados este tiene 981.000 dólares pienso que que de los que más capital tienen pues nos da mayor seguridad por eso escogí yo este que es un par de stablecoin a ver que otros acá tienen volúmenes interesantes de ver si vemos los otros tienen 186.000 dólares 71.000 8.000 si entonces eso también es un gran indicador para saber cuál cuál liquidity pool está respaldado pues por por el volumen aquí lastimosamente si no está de mayor a menor pero digamos que luna contra USD tiene 6.620.000 dólares ese es otro excelente otra excelente alternativa este también lo tengo presupuestado para abrirlo entonces entonces entremos en materia aquí simplemente yo ya entro en en el far y ya escogí el primer par que es a USD contra USD de hecho ya lo tengo armado y ahora voy a escoger aquí a luna contra USD que ofrece un 47% de APY combinado está nada mal aquí vemos otros que tienen 389% de APY y bueno aquí lo importante es escoger el que más nos convence al que le tenemos ya en la información cobijada entonces aquí la forma de empezar es simplemente ya elegimos un par luna contra USD entramos aquí en menú de pool y armamos el liquidity adicionamos la liquidez aquí voy a adicionar luna y USD entonces aquí voy a colocar el máximo de luna y él ya toma por defecto lo que hay que colocar en USD proveemos tenemos la liquidez aquí en nuestro celular nos está mostrando que tenemos que autorizar la transacción apruebo esta parte esta parte es importante que ustedes la vean porque a veces pues si no se muestra y hay que hacerse en el celular se pueden perder y entonces ve que la plataforma no le responde pero les está respondiendo o les está pidiendo una confirmación en su celular por eso es importante que ustedes lo vean ya le dan continuar y aquí ya le damos don para completar el proceso volvemos aquí a farm y vamos a completar el procedimiento teníamos luna contra USD aquí simplemente le damos clic en farm y le damos que utilice el máximo de liquidity pool que se armó entre luna y USD nos dice que el fee de esta operación es 3% le damos clic en stake volvemos a ver nuestra Terra Station Mobile le damos aceptar registrarnos y ya se hace el procedimiento desde nuestra Terra Station Mobile esto me parece súper seguro o sea la Terra Station Mobile realmente a mi me parece de los mecanismos más seguros que podemos usar para este tipo de transacciones todo lo hacemos desde nuestra Terra Station Mobile autenticándonos si lo tienen con su huella biométrica o el sistema biométrico de huella mejor pues lo podemos hacer aún mucho más seguro y ya aquí con esto podemos ver nuestro porfolio entonces estos dos liquidity pools que he escogido me dan recompensas en el token loop y la idea es que a medida en que vaya generando utilidades voy a hacer un un stake de ese token loop para poder participar en los airdrops aquí vemos que para poder participar en los airdrops la fecha próxima del de la revisión o del snapshot es para el 22 entonces estamos a tiempo para poder hacer nuestro stake que recuerden que hay que tener dos cosas en cuenta primero hacer un staking del token loop y segundo suscribirnos a la cuenta de twitter de loop markets para cumplir con los dos requisitos que solicitan para calificar a los airdrops entonces importante tener eso en cuenta tenerlo claro para no dejarnos pasar de esta fecha del 22 de febrero que es cuando se va a tomar el snapshot la instantánea para ver cuántos de nosotros cumplimos con esos dos requisitos seguir al canal en twitter y tener un staking de loops para poder aplicar entonces aquí ya con eso podemos poder estar ser candidatos elegibles para el airdrop aquí vemos que para 12 meses ofrecen una PR de 270.33% para 18 meses 332 para 3 meses 56 y este es el precio actual del token loop 11 centavos yo creo que ya había comprado aquí algo de loop voy a mirar en mi wallet de la terra station para si ya tengo 271 loops que son los que quiero poner en staking en este momento y los quiero poner a 18 meses entonces aquí le voy a decir que este es 12 meses 18 meses este es el que yo quiero y aquí le voy a decir que el máximo y lo colocó en stake vamos a nuestra terra station mobile y aquí me confirmo la operación la apruebo ya la pone en broadcasting la encola y recuerden que la blockchain de terra es muy eficiente 7 segundos la operación le damos clic en continuar y ya podemos ver aquí en nuestro portfolio como son las operaciones que ya se han realizado entonces ya en este momento tengo dos liquidity pools haciendo farming y un stake de del token loop para poder cumplir los requisitos y ser candidato elegible de los airdrops que se vienen acá aquí también se puede comprar USD se puede minar el token de loop eso se hace a través de pylon gateway aquí lo pueden hacer también lo voy a tocar en otro video no quiero extenderme más y enfocarnos en el objetivo de este video que era mostrar cómo podemos hacer aquí armar un liquidity pool para hacer farming para hacer staking y para cumplir los requisitos y ser candidatos elegibles de los airdrops que se vienen dentro de loop markets y nada ya aquí podemos ver el portfolio ya en nuestro portfolio pues están los liquidity pools armados haciendo farming y el stake de loop dentro de nuestra terra station mobile nos muestra cuando le damos clic aquí en connected nos muestra en donde estamos en este momento logueados a mi este ecosistema me encanta por la seguridad por eso aquí lo uso he estado revisando todos estos proyectos terra drops pylon mirror nexus protocol stader orion money nexus protocol y cuando ustedes terminen de interactuar con sus portales les recomiendo siempre que desconecten todas las sesiones con eso de esa manera ustedes están tranquilos y están controlando todo lo que está pasando en su con su terra station mobile ya entonces aquí tengo el listado de lo que de lo que tengo en mi portfolio 317 de ust en este momento quería mirar otros otros pares dentro de la pool pero pero pienso que con esos dos como les decía quiero revisar otros proyectos que están dentro del ecosistema aquí hay algo con mir que quiero revisar y ya les contaré en otro video con mirror protocol ya les contaré en el otro video en el próximo video que otras buenas alternativas tenemos dentro de este ecosistema a todos ustedes muchas gracias por su atención no olviden suscribirse al canal los que no se han suscrito darle un like si la información les aporta valor recuerden que también loop tiene un enlace referido con el que pueden participar de los airdrops si se suscriben con este enlace se los dejo en la descripción del video para los que quieran apoyar el canal y beneficiarse de este enlace y nada a todos ustedes muchas gracias por su atención en la siguiente entrega un feliz día para todos